Vamos a meter en otro tema de actualidad que tiene que ver con la vuelta de los créditos hipotecarios a la Argentina, la vuelta de estos créditos que van a estar atados por UBA y que ya vienen generando bastante consultas, demanda, ya hubo algunas firmas que se hicieron también de operaciones. Vamos a charlar sobre ahora qué es lo que tiene, qué es lo que podemos hacer con estos créditos porque la realidad es que el dólar viene subiendo, pero los montos no se han actualizado. Entonces, ¿podríamos decir que nos alcanza para comprar menos metros? Bueno, ahora todo esto nos lo va a responder Darío Cristaldo, que él es gerente de expansión de Zona Prop. Vamos a charlar con él para ver dónde están las oportunidades de precios en las zonas por ahí más económicas, aquellas que apuntan a un perfil socioeconómico más alto, con valores mayores. Vamos a hablar con él en este momento. Muchas gracias Darío por este contacto y muy buenas tardes. Bienvenido a Charlas de Negocios. Hola Agustina, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás Darío? Gracias a ustedes. Bien, tú bien. Gracias a ustedes por sumarse. Darío, justamente en relación a la vuelta de los créditos hipotecarios, ustedes que vienen sondeando siempre en Zona Prop, precios. ¿Cómo ven la evolución? Vamos a acotarlo para no remontarnos a tanto tiempo atrás. En las últimas semanas de lo que tiene que ver precios de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Se están manteniendo, hay una tendencia a la baja, por el contrario, ahora que ya murió la ley de alquileres, están empezando a subir como el mercado pronosticado originalmente. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mira, te cuento si querés vamos un poquito para atrás así nos actualizamos. Mira, nosotros vemos que desde julio de 2023 empezamos a registrar alguna tendencia en lo que tiene que ver, digamos, en los precios de compra-venta, específicamente lo que tiene que ver con Cava, ¿no? Luego de varios años de baja de precios, empezamos a ver en mayo un incremento del 1,1%, digamos, en lo que tiene que ver el precio y va acumulando, te diría, un 3% anual. Con respecto, digo, hay una recuperación de a poco, pero lo empezamos a notar ya, digamos, como te decía, esto ya un poco desde el año pasado. Y ahora, ¿cómo estamos respecto de los meses pasados? Digo, ¿ven alguna evolución? ¿Los precios se mantienen? ¿También qué pasó con este anuncio de la vuelta a los créditos hipotecarios? Digo, muchos especialistas en real estate decían que iba a generar una mayor demanda de inmuebles y los inmuebles se iban a empezar a revalorizar. ¿Esto todavía no se está viendo? Sí, sí, como recién te mencionaba, Abus, empezamos a ver este incremento de precios que empezó, después de varios años a la baja, empezó a tener un incremento, que si bien es mínimo, que fue de mayo en 1,1%, pero ya vamos acumulando, digamos, un 3%, que es decir, que van aumentando. Esto tiene que ver un poco de esto que comentabas desde a partir de la vigencia de los créditos hipotecarios. Nosotros, para que puedas tener una idea, aumentaron las búsquedas de compra de propiedades entre abril y mayo, un 20%. Es decir, eso claramente muestra, digamos, una mejora, ¿no? O por lo menos un interés mayor que antes no lo notábamos. Y esto va acompañado, obviamente, también de este incremento de precios que te mencionaba recién. Totalmente. Tario, ahí, un poco si uno analiza la oferta de los bancos, lo que vemos es que están prestando un monto máximo de 250 millones, que uno podría suponer que si está pensando quizás en un recambio de inmueble o si ya uno tiene ciertos ahorros, podríamos estirarnos quizás a 300, sumando unos 50 millones ahorrados. ¿Cómo están hoy los precios en distintos barrios? ¿Nos podrías decir, a ver, cuáles son los más baratos y cuál es el ranking de los más altos? Sí, mirá, te cuento si querés. Nosotros tenemos, como decís, rankeados, digamos, los valores en venta, por ejemplo, lo que es Cava. Hoy, por ejemplo, el valor de un monoambiente de 40 metros cuadrados está en 99.196 dólares. Por otro lado, un departamento, si ya no vamos a un dos ambientes, de un 50 metros cuadrados, estamos hablando de un valor de 118.854 dólares. Y si ya no pasamos a un tercer ambiente de 70 metros cuadrados, estamos alcanzando los 163.338 dólares. Eso, digamos, más que nada los valores promedio. Después, te podría mencionar, no sé, los barrios, si vamos en metros cuadrados, que también nosotros tenemos en Zona Prop, rankeado. Perdón que no te adelanté. Los datos que yo estoy hablando acá y estoy mencionando, básicamente, son los datos de mayo. Porque nosotros los datos de junio recién los estamos recopilando en esta semana, ¿no? Pero son datos que nosotros venimos informando desde el mes de mayo. Con respecto a este ranking que me mencionabas, si tenemos que poner, por ejemplo, los barrios, digamos, de mayor valor metros cuadrados, tenemos en primer lugar Puerto Madero, que está en 5.891 dólares el metro cuadrado, seguido por Palermo en 3.147, Belgrano en 2.868, bueno, después sigue Saavedra en 2.343. Esos, digamos, son los barrios, digamos, como top, digamos, ¿no? Del ranking, de lo que nosotros vemos, de las publicaciones que están en Zona Prop. Darío, ahí en esos barrios, los más top, como vos decís, quizás hasta un, dos ambientes con estos montos tiramos, mucho más ya no. Estamos hablando por ahí de que cuesta más conseguir, ¿no? Más metros cuadrados, pensando en este límite del que hablábamos recién de los créditos hipotecarios. Exactamente, sí. Precisamente que nosotros dentro del portal tratamos de medir toda la información que genera el portal y una de las propiedades o el tipo de propiedades que más busca la gente hoy en día, precisamente, es un dos ambiente. El dos ambiente es el más buscado. Que históricamente siempre fue el tres ambientes, pero hoy sí te tendría que decir cuál es el tipo de propiedad que más se busca. Es el dos ambientes. Y también nosotros notamos en el último trimestre lo que disminuyó muchísimo en las búsquedas fue el mono ambiente. Tres ambientes, como te decías recién, y cuatro ambientes. Pero el dos ambiente sí es el más buscado un poco en relación un poco a estos créditos, ¿no? Sí, tal cual. Que son, tal vez, lo que vos recién decías, los valores que más entran, ¿no? Digo, para aquellos que por ahí pueden estirarse un poquito más. Exacto. Y claramente ganás metros versus un mono ambiente. Y también hay el punto de que muchos usan los dos ambientes para alquilarlos, ¿no? Que es algo que se busca bastante. Darío, y en el otro extremo, ¿qué barrios son aquellos que presentan los valores más bajos? Sí, los barrios más, quizás, los más económicos tenemos Nueva Pompeya, Lugano, Paternal. Esos son los barrios, que estoy mencionando algunos, digamos, que estaría, digamos, en la base de esta pirámide o de este top que nosotros rankeamos. En relación a las escrituras, también hubo hace muy poquito el último informe que mostró la evolución, ¿no? Con esto que vos recién anticipabas, de que fueron meses bastantes también, en donde muchos estuvieron expectantes por el año electoral el año pasado, ¿no? Y ahora, tal vez, en los primeros del año, viendo a ver qué pasaba. ¿Qué es lo que ustedes proyectan por delante o qué esperan en relación a esto, las operaciones? ¿Preven que va a haber más escrituras que lo que viene dándose en este momento? ¿Preven que va a haber menos? ¿Cómo ven el segundo semestre? Y quizás, mirando un poco más hacia adelante, 2025 también. Sí, mirá, Agus, a nosotros precisamente no nos gusta hacer como futurología. Te puedo dar datos concretos, digamos, de datos que nosotros hoy manejamos. Según los datos que nos administra el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, mayo fue el mejor mes de los últimos 65 meses. Es decir, mayo se cerraron escrituras con más de un 36% con respecto al mismo mes del año pasado. Y un 26% más que el mes anterior, que abril. Con lo cual, digo, hay un panorama alentador, pero no sabría o no me gustaría tampoco hablar muy a futuro porque prefiero hablar sobre datos concretos que nosotros tenemos dentro del portal. O sea, son datos alentadores en principio. ¿Y qué pasa con el segmento de lo que tiene que ver con estrenar? ¿Eso se está moviendo también o viene más planchado? No, precisamente una de las... de los... de los tipos de propiedades que más se están buscando precisamente, como te decía, es el departamento de dos ambientes y es a estrenar. Ese sería como el top de búsqueda de hoy, ¿no? También nosotros notamos un incremento en búsquedas de departamentos de emprendimientos, de desarrollos, que nosotros tenemos una sección exclusiva para todo lo que es emprendimiento y desarrollo en el portal de Zona Prop. También notamos nosotros un... Para ser específico, hubo un incremento de un 44% de más interesados con respecto al año pasado en lo que tiene que ver con departamentos a estrenar. Y con respecto a lo que es este desarrollo, también vamos notando que hay un incremento importante comparando año tras año. Darío, también quería preguntarte por lo que está pasando, porque recién veníamos hablando sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, pero en lo que es GBA, ¿ahí también viene aumentando la demanda? Sí, en líneas generales nosotros vemos que la tendencia se viene anunciando. En GBA en general, GBA Sur, GBA Este, vemos esa misma tendencia. Yo estos datos que estoy mencionando es exclusivamente de CABA, pero en líneas generales vemos que la tendencia se mantiene también en GBA, quizás en un menor porcentaje, pero la tendencia es la misma. Y otra, también ya para ir cerrando, ¿cómo afecta el tema de la ley del blanqueo en ese sentido? No, creemos, a ver, también creemos que ese tipo de toda iniciativa como para incentivar hoy al inversionista para poder invertir en ladrillo, creo que siempre es positivo. Y bueno, claramente esto también demuestra, como te mencionaba recién, lo de los créditos hipotecarios, ¿no? Creo que si hay una luz, hay algo donde se pueda incentivar a las personas para poder adquirir una propiedad, creo que el argentino está dispuesto a invertir. Bueno, Daría, nos diste un panorama súper mega completo, hablamos de precios, de demanda, nos diste números, muchísimas gracias por este contacto, vamos a seguir de cerca este sector que venimos a lo largo del programa, de las distintas ediciones del programa analizando, así que te agradezco mucho por tu enfoque y por tu participación hoy acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, a disposición cuando necesiten saber algo sobre el mercado. Muchísimas gracias a vos. Ahí escuchábamos a Darío que desde Zona Prop nos comentaba cuáles son los barrios que más se vienen buscando, cuáles son aquellos donde se pueden aprovechar los precios que hoy hay en el mercado para entrar con un crédito hipotecario. Vamos a seguir muy de cerca este tema porque obviamente la gente está súper interesada, también les comentamos que nos pueden escribir por las redes sociales si tienen alguna consulta también que por ahí les vamos a estar escribiendo y respondiendo. Quédate que ya venimos con más charlas de negocios. Haussler, la empresa líder en el alquiler de cajas de seguridad privadas, sigue creciendo. Ahora nuevas sucursales en Vicente López y Parque Leluar. Contratas ya tu caja de seguridad privada con mayor tecnología, confort y amplitud horaria. www.haussler.com.ar Presentó este programa Naranja X. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número uno en renovables. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar porque siempre te espera algo nuevo y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Legislatura Portenia Entérate de todo lo que estamos haciendo.